la penetración del crimen organizado en la política, el Congreso Nacional y los partidos. Las investigaciones apuntan a que esta red habría movilizado grandes cargamentos de droga en los últimos años, tanto en el país como en la vecina isla de Puerto Rico. De acuerdo al Ministerio Público, la presunta red estaría vinculada a un alijo de 1.786 kilos de cocaína decomisados en Puerto Rico en noviembre del 2016, en el que resultaron apresados seis dominicanos, entre los cuales figura uno de los hermanos Cruz Morales, detenidos en los allanamientos de las últimas horas. Además, se le vincula otro alijo de 500 kilos de cocaína introducido a ese vecino país en diciembre de 2018 y al contrabando de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma y otro de 659 paquetes decomisados en Valla Ibe ese mismo año. A los individuos vinculados a la presunta red también se le imputa un cargamento de 254 paquetes de cocaína ocupados en febrero de 2019 en la autopista del Coral y otro de 1.050 paquetes decomisados en marzo de ese año en una lancha rápida que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas de la isla del Encanto. También se relacionan con otros dos alijos de 86 y 139 paquetes de cocaína ocupados por la DNCD en mayo de 2019. Entre los apresados hasta ahora en la Operación Falcón figuran unas 12 personas incluido el ahora suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro. Hasta el momento las autoridades han establecido que en el grupo hay varios que podrían ser extraditados hacia los Estados Unidos y otros que serán procesados en la justicia en la provincia de Santiago. Es la información. Retorno con ustedes.